Entraste como un rayo de luz, como un aire encantador Liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón Tu usura corre por mis venas, creí en tu intención No pensé que fuese un engaño, ni una mentira tu amor Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós Sé muy bien que harás esos brazos, dime que hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime que hago yo Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvidé, que antes de ti nada era igual Antes de ti no olvidé, no tenía sentido, antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime que hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime que hago yo ¿Qué hago yo? ¡Dilo con corneto! ¡Dilo con corneto!